Así te salve México Soy mexicano, esa es mi bandera No vale nada la vida Amigo anahuaco, la gente al Bueno, pues estamos haciendo estas transmisiones para un proyecto que es Psicología en México que se basa en estar haciendo entrevistas a diferentes psicólogos de varios estados del país y pues en esta ocasión Guanajuato, representado por Valentina y nos va a empezar a hablar un poquito más acerca de ella y responder algunas preguntas y pues a ver qué más sale, ¿verdad? Adelante Gracias Mónica, bueno un placer estar aquí Mi nombre es Valentina Melgoza, soy psicóloga clínica por parte de la Universidad de Guanajuato y actualmente laboro en Guanajuato Capital originaria de Michoacán, pero tengo aquí aproximadamente 15 años viviendo y bueno, un placer estar aquí con ustedes, agradezco la invitación y te decía hace un momento como no puede decir que no, me encanta el proyecto que están generando se me hace muy interesante y gracias por tomarme en cuenta No, a ti gracias por aceptar la invitación y nos da un gusto un gusto que de verdad que esto, pues es la intención, ¿no? que nos vayamos conociendo digo, yo no soy psicóloga, pero me gusta mucho la psicología y aquí andamos, ¿verdad? También gracias a Psicomar Susano que le dije, por favor déjame a mí y pues también, ¿no? Sí, qué padre, la verdad que pues yo creo que entre más nos sumemos pues más se va dando a conocer esto que la verdad ahorita creo que la psicología pues está siendo muy necesaria sobre todo después de lo que hemos estado pasando y qué mejor que podamos pues conocer un poquito más ¿no? Bueno, pues entonces comenzamos ¿por qué el nombre de tu agrupación? Tengo, manejo dos perfiles es el que está en Facebook ¿no? que es Psicóloga Valentina Milgosa que es donde regularmente llegan como más a contacto pacientes y demás y tengo este que es Psicología Lotus la idea de Psicología Lotus es un poco porque siempre me ha gustado lo que es la flor del loto tiene un significado muy bello a mi parecer tiene muchos significados pero el que me gusta a mí fue como esta flor de pronto que crece en medio de la adversidad ¿no? que crece en espacios donde se supone que no crecería una flor como esta y que inclusive cuando sale ¿no? porque tiene momentos en los cuales entra ¿no? al fango y después sale al salir está como limpia ¿no? como esta parte de la transformación como el permitirse adquirir herramientas nuevas que le permitan sobrevivir a entornos adversos entonces más o menos por eso este Instagram de Psicología Lotus es un poco con la idea de que sea un perfil de psicoeducación no lo he movido mucho falta de tiempo pero es el enfoque más o menos que busco que lleve ¿no? que sea psicoeducación enseñar a los pacientes o a las personas que vienen aquí ciertas estrategias ¿no? no nada más desde el mensaje motivador sino algo que realmente les deje para aplicar en su día a día es más o menos el enfoque que tengo sí, está perfecto la verdad que creo que sí hacen falta páginas así muy bien y y dentro de tu dentro de tu consultorio ¿tienes buena o mala ubicación? fíjate que tengo una excelente ubicación corrí con la suerte de encontrar un espacio justamente en el centro de Guanajuato está a unos pasos de la Alhóndiga todo el mundo conocemos la Alhóndiga salen los libros de la CEP ¿no? entonces sabemos ¿no? que existe entonces está muy cerca el edificio está hermoso ya sabes el estilo de Guanajuato ¿no? como este estilo colonial entonces el edificio es hermoso inclusive la planta de abajo hay una galería de arte entonces desde que entras al edificio es toda una experiencia ¿no? es toda una experiencia y el lugar está muy bello y me queda muy cerca de la Universidad de Guanajuato entonces mis pacientes que son profesores que son profesores o que son alumnos tienen tienen la posibilidad de llegar muy 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 fácil está casi en la misma calle entonces la ubicación está excelente excelente la ubicación muy bien ¿y reconoces alguna ventaja competitiva de tu negocio? fíjate que no sé como en totalidad porque no he estado en contacto con psicólogos de aquí de Guanajuato pero lo que me han dicho mis pacientes es que algo por lo cual acuden conmigo es porque tengo estudios con perspectiva de género entonces son cosas que hoy de pronto se ha estado como volviendo más consciente como de pronto como llevando más a boca el hablar desde una perspectiva de género el hablar de las diferencias culturales históricas en la forma de la crianza a partir del sexo entonces esto es algo que me han dicho que están buscando este tipo de enfoque creo que es la principal parte de competencia que pudiera haber y la ubicación la ubicación definitivamente también ayuda bastante Muy bien ¿y cuál es tu enfoque psicológico? Base tengo lo que es el cognitivo conductual a partir de de la carrera se basó totalmente en ello y a partir de cursos diplomados y demás he estado metiendo lo que es la perspectiva de género entonces me permite como hacer se hacen una mancuerna muy 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 buena para para el proceso psicológico de las de mis pacientes y pues para mí obviamente maravillada ¿no? porque aparte hasta a mí me sirve ¿no? o sea me ha ayudado como a cuestionarme muchas cosas entonces es es algo que 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 en este momento se agrega ¿no? a lo que puedo ofrecer a a mis consultantes ¿y ¿y basas en alguien o en algo tu enfoque o estilo psicológico? fíjate que mucho me ha ayudado estos cursos que he tomado ¿no? esta parte tengo un un diplomado en violencia de género e intervención psicológica que me abrió muchísimo como el panorama acerca de los acercamientos que se pueden tener y me ha ayudado bastante autoras que he leído dentro de este diplomado mis maestras que estuvieron en el diplomado otros cursos que he tomado tengo personas que son como muy importantes son dos compañeros de la universidad que salieron conmigo que son mis mejores amigos pero tienen como están como muy educados como muy son como muy autodidactas ¿no? entonces ellos son como un acercamiento muy claro que tengo y que ellos comenzaron con esta parte de las consultas mucho tiempo antes que yo entonces he ido aprendiendo ¿no? a través de sus experiencias también y son unos grandes orientadores y bueno te digo esta parte de los cursos ¿no? de pronto de meterme a talleres dentro de lo que es la la ah se me fue el nombre el el enfoque contextual ¿no? también lo que es solid lo que es este Roxanne lo que son una serie también de otros psicólogos que actualmente son españoles pero que están brindando mucha información de estos nuevos enfoques entonces creo que ha sido un bagaje de muchas cosas ¿no? muchas experiencias personales que me han ayudado también con crecer entonces decir como alguien en específico no puedo decirte o como autores en específico no puedo decirte ha sido una mezcla completa ¿no? de todos los acercamientos sí eso es muy interesante aparte como vas tomando como tu propio estilo ¿no? como dices igual tomando un poquito de varias cosas pero al final pues creando tu estilo claro inclusive cuando vamos a terapia ¿no? es esta parte de al menos yo procuro estar manteniéndome constantemente en terapia y me ha ayudado mucho tener grandes terapeutas ¿no? porque también eso me permite a mí ir viendo cómo se lleva la consulta ¿no? y lo que me puede servir a mí puede servirle a otro pero también he aprendido cosas de lo que no es lo adecuado hacer ¿no? entonces ha sido esta como retroalimentación constante Así es ¿y tienes algún otro trabajo o solamente la atención psicológica? No ahorita solamente la atención psicológica no es complicado o sea es como pensar en meter un trabajo más la verdad es que creo que tengo el tiempo justo para ser lo más funcional porque no te voy a decir que sería mentira decirte soy plenamente funcional no tampoco como tratar como tratar como intentar llevar una vida personal lo más equilibrada posible pero también ver a pacientes en la consulta pero detrás pensarlos y buscar estrategias y leer y actualizarme y generar planes de tratamiento y generar una serie de estrategias pues que puedan ayudar a la educación de cada caso en particular entonces el tiempo no me alcanza y tampoco ha habido ahorita como la necesidad puedo agradecer en este momento a todos mis estudios las publicidades inclusive mis clientes que voy a poder vivir de la situación entonces no en este momento me quitaría tiempo y lo que quiero es bajar la calidad entonces muy bien ¿has pagado publicidad? no 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 he pagado publicidad de hecho es muy raro porque tengo muy bajo manejo de las redes sociales muy muy bajo manejo pero es impresionante de pronto cuando hago una publicación el movimiento que tiene yo no sé si el contenido sea extremadamente bueno o sea que haya como el gran impacto pero algo sucede ahí Mónica algo sucede y entonces publico algo y comienzan a preguntar no te voy a decir que todos deciden comenzar su proceso psicológico pero al menos comienza como un como una pequeña balanquilla ¿no? de mensajes preguntando por la consulta entonces nunca me he nunca he movido publicidad si es algo que quiero hacer entonces si me llama la atención hacerlo ver a qué alcance puede tener lo que estoy haciendo pero ahorita sin publicidad y sin mover mucho las redes sociales la verdad es que ha tenido un buen impacto y he tenido un gran alcance en ese sentido que bueno y has escuchado acerca de la imagen o marca personal creo que por ahí tengo una idea más o menos uno de mis hermanos me estuvo ayudando como con con esa parte del branding y esas cosas de de mi marca en este caso de esta página de Facebook en Facebook este Instagram en particular pero de acuerdo que vi en la entrevista pasada que hizo Omar creo que por ahí no va tanto en la marca personal creo que creo que va por otro lado y la verdad es que no lo sé él de pronto como hablaba de esta parte de inclusive la parte de la vestimenta no la parte de sus lentes hablaba de una serie de cosas no lo sé no sé o sea algo que por ejemplo en esta página pues la foto con los chinos no lo sé en esta página en particular de Instagram no sé si sea marca personal no lo sé pero te decía yo esta parte de es que no quiero mover frases como de motivación como de positivismo de como esta clase de cosas es quiero dar como estrategias quiero dar como herramientas o sea no basarme más en algo concreto que no se quede como tanto a suposiciones es como el objeto no sabría comentarte bien conozco el término de marca personal o imagen muy bien yo creo que cuando empieces así como dices a meterte un poco más en las redes y eso vas a decir ya lo tengo ya lo tengo ya entonces les hablas exacto ya nos hablarás y nos dirás así es bueno estaremos esperando y este pues hablabas un poquito acerca de que no tienes mucha comunicación con psicólogos de ahí de Guanajuato entonces pues esa era es mi segunda pregunta ¿cómo es el gremio psicológico en tu localidad y si crees que se apoyan si no mira es que es bien sesgada mi opinión en ese sentido Mónica porque no tengo mucho contacto con psicólogos aquí he andado como dirían del tingo al tango o sea fue estar en Celaya luego estuve en Salamanca luego aquí en Guanajuato o sea no hasta hace poco me establecí en un lugar si yo te puedo hablar de mi experiencia en Celaya que a lo mejor es el lugar donde pues desarrollé toda mi carrera y que es donde más psicólogos conozco también va a estar muy sesgada porque son mis compañeros ¿no? o sea son mis compañeros de la carrera y te hablaría de estos dos amigos que tengo y la verdad es que son muy compartidos o sea es como algo que viví en la universidad yo era muy compartida ¿no? o sea no había como esto como Celos o demás por compartir información yo soltaba pero actualmente no lo vi ¿no? o sea no sé cómo sea el gremio aquí en Guanajuato lo desconozco totalmente muy bien ¿y cuál es la característica de tu personalidad principal de tus pacientes en tu localidad donde estás atendiendo ahorita? fíjate que pues yo creo que todas son maravillosas o sea tengo son pacientes que que tienen como mucha esta apertura ¿no? a recibir el acompañamiento que de pronto son escuchan mucho o se escuchan tienen como de pronto esta una gran habilidad para para de pronto identificar situaciones que le están generando conflicto pero yo tengo una situación ahí fíjate que aquí en Guanajuato digo a lo mejor porque soy de Michoacán pero aquí en Guanajuato de pronto es con los pacientes que son como más o menos de mi edad y es así de oye háblame de tú no es que oiga ¿no? y yo así de no es que tenemos la misma edad como muy educada y pues yo soy una hija monica o sea yo sí ay creo que somos dos entonces aquí está mucho de oiga ¿no? o usted es que le decía ¿no? entonces a mí yo no me siento así como brinca la cejita aquí así ¿sabes? pero es una cuestión cultural es una cuestión de pronto de pues del ambiente que se maneja aquí en Guanajuato y cómo es la gente de aquí entonces he tratado como de irlo como entendiendo ¿no? o sea es solamente cuando hago la presentación les digo que me pueden llamar de tú y ya si lo deciden hacer adelante si no pues ya también les permito ¿no? que es como también como ellos se vayan sintiendo más cómodos así es una adaptación muy bien así es a escuchar ¿no? sí eso muy bien este ¿y cuáles son las 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 situaciones más atendidas en tu consultorio? fíjate que creo que si lo pudiera poner en un término específico sería amor romántico o sea esta parte de pronto de las relaciones ¿no? es como el cómo se llevan ¿no? cómo hay estos mitos dentro de la misma relación que inclusive les impide salir de ellas o les impide vincularse de una forma más adecuada menos conflictiva ¿no? menos basada como en esta parte utópica de cómo debería de ser la relación es mucho eso rupturas de relación también depresión depresión hay muchos casos de depresión y ansiedad ¿no? entonces dentro de esta depresión ha habido mucho como esta como esta parte de la ideación ¿no? suicida entonces serían como los temas principales pero si tú me preguntas si dime uno definitivamente las cuestiones de pareja no atiendo pareja individualmente pero es como esta parte de la articulación ¿no? donde a lo mejor hay un poquito más de pacientes que van con ese objetivo a tratar muy bien ¿y reconoces cuál es el modelo de tu negocio? no o sea no la verdad es que no creo que por ahí veía en las preguntas un poco que decía que si tipo oficina me imagino ¿no? es como tiene mi consultorio está voy a hablar de la parte física ahorita hablamos de la parte como más abstracta ¿no? pero en la parte física del consultorio tiene su zona del escritorio ¿no? con una zona para café ¿no? instalé ahí como una zonita como improvisada para café 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 de estafeinado o sea si yo no puedo tomar café normal entonces pues generalmente les ofrezco a mis pacientes café de estafeinado digo no voy a no voy a impulsar ansiedad si tienen cabecito hay café de estafeinado tienen sus botellitas de agua tienen tengo su ventilador ahorita con este calor está ahí el ventilador entonces es esa zona y atravesamos unas puertitas y está la parte de los sillones ¿no? donde nos podemos sentar y demás y su baño el consultorio pero si lo pienso en el modelo de negocio pues creo que manejo como procuro manejar como costos accesibles sobre todo tengo descuentos para estudiantes porque yo recuerdo que la primera vez que fui a terapia estaba yo en la universidad y mi psicóloga maravillosa hermosa que de verdad fue de las cosas que más me quedo de esa época de mi vida fue haberla conocido a ella manejaba costos de estudiante y eso fue lo que me impactó mucho porque era adaptarte al costo que el paciente solicita ¿no? de acuerdo a sus posibilidades entonces pienso mucho en los estudiantes ¿no? en esos estudiantes que están en la universidad o que están inclusive a veces en maestría ¿no? es ahí está ¿no? el espacio también para ellos y creo que también parte de a lo mejor mi modelo de negocio es creo que soy digo sé que todos los psicólogos lo somos ¿no? pero mucho muy empática trato de generar de hecho parte del discurso que les doy al inicio al finalizar las primeras sesiones que yo espero que sea un espacio y un entorno seguro para ellos que espero yo brindarles esa seguridad ¿no? para que puedan ahí tratar cualquier tema que ellos consideren necesario o importante tocar entonces creo que algo que también les ha gustado es como como un poquito así como reconociéndome ¿no? es como la simpatía ¿no? entonces se hace como un ambiente muy una dinámica muy padre dentro del consultorio muy muy padre entonces si pudiera decir que ese es mi modelo de negocio ese sería no sabría decirte si estoy en lo correcto o sea no sé si voy a sacar palomita en esa bueno ya después te paso tu evaluación y este aparte de la terapia ¿ofreces algún otro servicio adicional? no no solamente es eso de pronto doy algunas pláticas no me gustan mucho estos talleres o pláticas para padres ¿no? padres de generalmente adolescentes entonces de pronto a lo mejor de una escuela u otra me buscan para para dar estos talleres de crianza positiva o escuela para padres pero ofrecerlos ofrecerlos no solamente cuando llegan pero no no ofrezco nada más ah muy bien y ofreces atención psicológica individual bueno ya me habías comentado que de pareja no pero sería individual familiar niños adultos mayores no sé cuál sería es individual sería individual a adolescentes adultos y a adultos mayores me gusta mucho el trabajo con adultos mayores entonces no llega no hay mucho adulto mayor que llegue a la consulta pero si hay la posibilidad de tener adultos mayores yo a mí me gusta mucho el trabajo con ellos entonces principalmente adultos adolescentes y adultos muy bien y cuál es tu universidad de procedencia y nivel de preparación académica la universidad es la universidad de Guanajuato que es el campus Elaya Salvatierra y mi nivel de preparación es licenciatura perfecto y crees que al salir de la universidad se sabe todo o bien se aprende más afuera en lo profesional No, no se sabe todo o sea no no alcanza yo no creo que alcance ¿no? para verlo todo y esto me agradece con mi universidad porque desde que comenzamos el enfoque base fue clínico desde el primer semestre todo fue clínico ¿no? entonces fue algo que nos dio un poco más de tiempo para ir conociendo lo que es la clínica y como siendo más específicos en cada tema pero aún así cuando salí de hecho tardé un poco más por esta idea de es que salí sin saber nada entonces fue irme preparando antes de entrar no he tenido la posibilidad de meterme a la parte de la maestría ya estoy en búsqueda de una porque me hace falta o sea sé que hace falta sé que el trabajo del psicólogo nunca o sea el estudio del psicólogo nunca acaba pero creo que ahorita he estado con mucho curso llevo más o menos como dos años sin parar estudio o sea este minuto y comienzo otro como tratando a lo mejor de recoger esas herramientas que hoy sé y reconozco que en ocasiones no es fácil reconocerlo pero reconozco que puede faltar a veces entonces no nos sale sabiéndolo tú y necesita uno buscar de dónde coger las herramientas suficientes antes de presentarte ante un paciente que nunca llegas a conseguir la suficiente pero al menos que tú sepas que puedes estar frente a uno y que hay algo que puedes ofrecerle así es y recuerdas algún caso que haya sido difícil o especial en tu experiencia como psicóloga sí creo que han habido varios han habido varios pero si yo te puedo decir algo que para mí vuelve difícil un caso difícil ¿no? sino más bien como con este nivel de compromiso o un poco el impacto que pueden tener pues es que son adolescentes que de pronto tienen ideación social ¿no? esa parte genera mueve mucho mueve mucho escuchar a un adolescente pensar en que sus problemas son mucho muy grandes y de pronto la única solución que encuentran por miles de cosas porque hay un contexto que influye no es por llamar la atención no es de pronto porque no tengan las habilidades suficientes no es de pronto cuando se berrinche hay contextos hay situaciones particulares en cada caso y te digo escuchar a un adolescente que de pronto pues no le encuentra sentido a las cosas es duro es duro entonces todos los casos tienen todos mis pacientes han sido maravillosos y yo creo que voy a recordarlos pero estos casos en específico quizás son los que se pudiera considerar que más marcan particularmente mi carrera muy bien ¿y has desarrollado algún método de atención psicológica? pues creo que dentro de este bagaje que te comentaba es ir agarrando ¿no? como distintas estrategias este diplomado que te contaba un poco de violencia de género intervención psicológica me ayudó mucho a sensibilizarme mucho entonces es esto que te digo de pronto de la introducción cómo se hace con el paciente inmediatamente yo comienzo con mi presentación ¿no? y es presentarles quiénes soy cuáles son los estudios que tengo bajo qué enfoques vamos a manejar les explico cuál es el enfoque cognitivo-conductual en que se basa y por qué meto la perspectiva de género y a todos se les explica adolescentes adultos adultos todo se les explica ¿no? porque pues de pronto hablar un poco de la perspectiva de género puede mover como ciertas cosas ¿no? como inclusive un poco de resistencia entonces desde el inicio se les cuenta para que no les caiga de sorpresa de pronto lo comienza a cuestionar ciertos aspectos entonces creo que eso es lo que he ido desarrollando como mucho tacto como mucha empatía la forma en la cual como voy presentando el trabajo que vamos desarrollando y ellos terminan y es como de pronto esta parte es que me gusta cómo me siento ¿no? cuando estoy aquí en la consulta contigo porque esta misma ellos la logran como sentir ¿no? entonces se sienten muy cómodos no sé si pudiera ser como no sé pero son películas ¿no? que van a desarrollar herramientas que no van a tener así es ¿y recomiendas alguna serie o película o libro acerca de psicología? acerca de psicología no sé hay uno hay uno es que sí sí, sí lo tengo hay un libro que se llama La Bailarina de Auschwitz es un libro que escribió Edith se llama Edith no sé qué el apellido no me acuerdo pero ese libro lo leí Mónica justamente poco ese libro me ayudó a decidirme que era momento de comenzar a dar terapia es es un libro que que de pronto habla es como en este mismo tiempo del holocausto ¿sabes? es una mujer sobreviviente al holocausto y comienza a hablar justamente acerca de muchas experiencias de su vida y como ella es que se vuelve psicóloga ¿no? entonces fue un libro que me marcó mucho es un libro hermoso si tienen la posibilidad de leerlo de verdad es precioso fue algo que marcó mucho ¿no? marcó mucho y de hecho en la página aquí en Instagram de hecho comienzo con una frase de ese libro ese libro fue el que que me marcó y que comencé cuando decidí hacerlo comencé con con una frase de ese libro ese sería uno hay otro libro que no es tanto de psicología pero que si nos metemos un poco en esta parte de la perspectiva de género que se los recomiendo también mucho se llama Su cuerpo de Harán de Alejandra M. Vázquez es un libro precioso es un libro precioso que de pronto creo que muchas mujeres nos podemos sentir identificadas con él ¿no? a partir de este de esta de esto que es impuesto ¿no? del cuidado que es impuesto hacia las personas que queremos o las personas que están cercanas a nosotros entonces el primero sí tiene que ver un poco con psicología el segundo ya es como una añadidura ¿no? a esta recomendación de libros y un montón más pero eso serían con los que los que dejarían ¿no? en esta entrevista ya la siguiente te traigo una lista más una lista así es una lista no ahí así te lo mando ya nomás para que los una en la página ok ok parece perfecto y para pues ya para ir cerrando ¿consideras que se puede vivir de de terapia en tu localidad? sí 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 se puede vivir en este momento yo lo estoy haciendo con ciertos privilegios o sea ¿por qué no pago renta? o sea de casa no pago renta ¿no? entonces así literalmente realmente no lo sabría o sea tengo este privilegio de pagar renta y entonces puedo darme como como pues ciertos gustos ¿no? pero la verdad es que sí sí se puede vivir de de la psicología un beneficio que tengo es que hay mucha gente de fuera ¿no? entonces son alumnos estudiantes que vienen y que estudian aquí entonces buscan el acompañamiento la mayoría de ellos o sea la mayoría de mis pacientes son de fuera no son guanajuatenses guanajuatenses sino que son de fuera y aparte esto de de esta apertura que se hizo de las del acompañamiento en línea de hecho yo comencé así ¿no? o sea comencé con esta parte de dar acompañamiento en línea antes de tener el consultorio y pues tengo pacientes en varios lugares ¿no? del mundo ¿no? o sea inclusive llegué a tener pacientes en en Alemania ¿no? entonces es como varía no porque habla alemán pues era un mexicano que dice y yo así ¿no? idiomas entonces nos ha abierto como mucho la puerta creo yo a los psicólogos y también a los pacientes ¿no? de tener como acceso a psicología y a un costo accesible ¿no? porque Estados Unidos Alemania Canadá y demás pues sale muy caro el acompañamiento y entonces es algo que que nos acerca ¿no? nos acerca entonces pues sí o sea tanto en línea como como a nivel aquí local a mí ¿no? desde donde yo me encuentro la verdad es que yo puedo vivir de la salud Muy bien y pues ahora sí ya para cerrar algo que quieras comentar no sé alguna algo que no te haya preguntado algo que nos quieras tú platicar No creo que creo que fue una entrevista muy entretenida sobre todo aquellas preguntas que no podía responder eso me pusieron en jaque ya te llevas tarea o sea voy a a ver qué burrada dice Mónica pero bueno no 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 creo que aquí hay un algo importante y es que de pronto yo estoy muy agradecida que la psicología hoy tenga como un mayor auge ¿no? que de pronto la gente nos podamos acercar con mayor confianza para buscar a un psicólogo que puede estar ahí ¿no? que de pronto nos ayude con esto y sobre todo tocando este tema ¿no? que te hablaba de la parte del suicidio porque esta objetiva a nivel personal ha sido como como cercano ¿no? una situación cercana y creo que hay que entender que la gente que está a nuestro alrededor que de pronto se siente triste y que de pronto comenta ¿no? que no le encuentra sentido a la otra no es un intento de tomar la atención es que realmente hay un sistema real entonces es este acertamiento exactamente puede que no lo comprendamos pero el no comprenderlo no justifica que es una cosa y entonces el permitir para que pueda ir con un profesional que pueda estar aquí que se pueda como llegar y que la realidad es que la vida no siempre va a ser de la forma en la que queremos y la vida no es esta cosa positiva que nos han marcado desde siempre no es algo que no sea que pero también hay que saber que no no la vida se trata de vivir en un suplemento podemos encontrar el ambiente podemos encontrar el espacio que nos ayude a encontrar un tiempo ¿no? mientras entonces la conozco en el día muy bien pues te agradezco mucho Valentina tu tiempo tu espacio muy agradable y este y pues sí esperamos seguir en contacto y seguirnos pasando tips libros libros y todo ya tenemos llegando la calificación ay por favor por favor no no es cierto excelente muchas gracias de verdad te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas aceptado esta invitación a este proyecto de parte de Tico Mar Susano claro y también pues gracias por haberme permitido estar aquí en esta ocasión perfecto te mando un abrazo Mónica y un abrazo también a Omar y les agradezco muchísimo la invitación y el espacio tan agradable Mónica muchas gracias no al contrario muchas gracias y ya también por ahí pues te diremos qué día saldría en las diferentes páginas de Tico Mar Susano que tiene varias en YouTube pues en Instagram Facebook y este ya igual como dices para que quizás no sé promociones algo y a ver qué sale ya me dieron material ustedes muchas gracias quizá de ahí empieces a animarte a hacer otras cosas ¿verdad? ah dale justo así es muchas gracias a ambos gracias y les mando un fuerte abrazo muchas gracias que tengas excelente tarde chau